Y continuando con las informaciones, el embajador de Estados Unidos en el país dijo este miércoles que la República Dominicana tiene como reto establecer el Estado de Derecho y enfrentar la corrupción. Claudia Rodríguez nos cuenta que Raúl Izaguirre citó varios ejemplos de actos de corrupción que se han registrado y aseguró que el país puede enfrentar este reto. Al participar en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, Izaguirre planteó que se debe enfrentar la desigualdad, la falta de transparencia y responsabilidad, el irrespeto a los derechos humanos, las instituciones ineficientes y la falta de oportunidad. El Banco Mundial ha identificado la corrupción como el mayor obstáculo para el fortalecimiento económico y la capacidad social. Tenemos que entender que la corrupción es especialmente difícil para los pobres. Ya que ellos son los más afectados por la caída económica, dependen más de los servicios públicos y son los menos preparados para soportar el aumento de precios. El diplomático indicó que algunas naciones del hemisferio mantienen políticas antidemocráticas sujetas a caprichos de dictadores. El representante de la alegación diplomática contó tres episodios. En dos citó actos de corrupción y uno que busca enfrentar esta situación, como es la implementación de políticas anticorrupción, y reconoció que el procurador Francisco Domínguez Brito da muestra de investigar denuncias de corrupción. Esta historia es la que promete un final feliz. Es una historia que demuestra al mundo que los inversionistas internacionales, a los dominicanos en el exterior y a los periodistas, que el problema de la corrupción es superable. No tenemos que aceptar la corrupción. Los dominicanos pueden y van a acabar con la corrupción. Explicó que Barack Obama ha identificado a América Latina como una prioridad de la política exterior. Sobre las últimas protestas, la calificó como un derecho que fortalece la democracia, pero que deben ser pacíficas. En cuanto a la seguridad jurídica, adujo que no ha habido mucho cambio, aunque hay más conciencia. De su lado, Gustavo Tavares, primer vicepresidente de la Cámara Americana, aboga por una verdadera reforma integral. Que tome en cuenta las variables, gasto público, deuda pública e ingreso. A la actividad asistieron diversas personalidades y tuvo como tema central, caminando juntos para enfrentar nuevos retos. Claudia Rodríguez, CDN.